Hola que tal bienvenidos otra vez al canal les saluda Carlos pues bien en esta ocasión estoy muy emocionado de hablarles de este disco porque fue un descubrimiento reciente ya que este álbum se publicó no hace mucho y me pareció algo maravilloso les voy a decir porque muchas veces cuando tu ves en algún catálogo en alguna reseña en algún lugar ves la promoción del disco casi siempre ocupan términos que van encaminados a ensalzar más de la cuenta lo que realmente es el álbum sucede con prácticamente todas las bandas el último y el más brutal álbum el álbum más experimental todos tienen adjetivos distintos para definir y publicitar a sus bandas esto es el punto medular de esta introducción porque cuando yo había anunciado este disco ya saben tenía las mil y un etiquetas y trataban de asemejarlo con otras bandas con bandas inclusive que no eran del estilo pero lo que predominaba era que decía que era una era uno de los discos de black metal más experimentales de los últimos tiempos la banda se llama murmur es una banda americana que apenas va por su segundo álbum el primero lo publicaron en 2010 y intermedio a este que se llama el álbum también murmur tienen un ep dividido con natch mistium me llama mucho la atención ya que siempre siempre trato de acercarme a esas bandas para definir si es que en verdad lo que están lo que está diciendo la publicidad es acertado y casi siempre me llevo a una banda que hace por ejemplo hablando muy específicamente del black metal de vanguardia casi siempre llega una banda que hace un black metal tradicional y está todo el tiempo en algo y y de repente un parancito pa-pa-pa-pa-pa-pa dos tres tambores quizás algún teclado y de ahí en fuera el disco trasciende de la manera más tradicional posible eso no es que lo haga malo eso... quiere decir que los términos me gustaría mucho muchas meäh casar de firm transición a la banda Y ya por esa simple y pequeña transición en una sola canción Se convierte en una banda de black metal de vanguardia No avant-garde, black metal Cuando yo me adentré a este álbum de Murmur Que les repito se llama Murmur también Murmur, Murmur, Murmur Me pareció un viaje sin igual Está inclusive más allá del black metal Está más apegado y más pegado a la música de vanguardia A la música experimental que al black metal de vanguardia Si suena de repente en algunos lugares del álbum En ciertas posiciones del disco suena Todavía llegas a tratar, llegas a visualizar ese estilo black metal muy harsh Que de repente se presenta, muy crudo también Pero ya inclusive con música de fondo Esta banda está más empeñada en hacer música muy vanguardista Y lo logran y lo logran muy bien Para mí ha sido una sorpresa fundamental Porque sigue sonando oscuro Sigue sonando perverso Tiene muchísima densidad en la construcción de las canciones Pero no se clavan en el black metal crudo En el black metal tradicional O tratan de hacerlo sinfónico O tratan de sobrearreglarlo Para que suene muy grandilocuente Es una música más concreta Que de repente con muy pocos elementos Logran ritmos muy vanguardistas Fuera de compás Ritmos irregulares Muy poca utilización ya de las vocales Y te transmiten esa perversión Esa oscuridad A pesar de que les digo Se alejan un poco más del black metal Es increíble como la banda logra Hacer un álbum absolutamente oscuro Muy negro Muy denso Pero sin caer en la simpleza Van más allá O sea, llevaron la música en este murmur Mucho más allá Y es ya poco Es muy pobre definirlos únicamente Como una banda de black metal de vanguardia Yo creo que más bien esta banda ya Se fue a la concreción Al minimalismo A la vanguardia Y está viniendo desde el black metal Que si bien por aquí hay algunos asomos Al estilo, al género No se quedan en eso Trascendieron ya Y este tipo de música A mí, yo lo disfruto mucho Quizás el punto más negativo Es que de repente Si las canciones son muy cíclicas Hay partes de las canciones Sobre todo de las más largas En las que encuentran un ritmo Una estructura muy vanguardista Y no la llevan a muchas variaciones De repente si Se quedan circundando sobre lo mismo Bastantes compases Hasta que hay un cambio Pero fuera de eso Es un viaje experimental absoluto Es una de las mejores bandas Que yo he escuchado De las mejores propuestas Que he escuchado actualmente Y de verdad hay que ponerle un ojo Sobre todo si te interesa un poco más Te repito La música de propuesta Una música que te ofrezca Una alternativa distinta Y que continúe sonando agresiva Que continúe sonando ríspida Porque te repito Esto lo logran A pesar de que no hay una No hay mucha utilización de vocales Es un poco Es más instrumental Si las hay Pero no tan repetidamente Y logran un masacote experimental Bastante disfrutable Muy negro Muy oscuro Que si quieres expandir Un poco más Tu perspectiva Acerca de Hacia donde pueden Muchas veces ir Las bandas de black metal Porque eso también Es un ejemplo De como El black metal Ha sido Muchas veces mal entendido Y otras veces mal interpretado Porque Ustedes todos conocemos En Peror La gran Calidad Progresiva Que siempre tuvieron Y hasta donde llevaron Lo que hace Isa En su proyecto Que son De los bastiones Del black metal En el mundo Y que ellos son El ejemplo Ahorita sumando A una banda Como Murmur De como el black metal No tenía Por que Mal interpretarse Ni quedarse Como una música Cíclica Y sin chiste La mayor parte De las bandas Que Hay por ahí Una banda Que no he tenido oportunidad De hablar De ella Porque tiene mucho Que no sacan Un álbum nuevo Que es de Indonesia Y se llama Kekal Que también demuestra Eso Que ahorita está Demostrando Murmur En este álbum Que empiezan Sí con ese sentido Oscuro Con el corpse pain Y cosas Este bastante Agresivas Bastante violentas Muy ríspidas Pero su Calidad musical Los lleva A evolucionar Y hacer cosas Magníficas Como en este caso Y lo sorprendente De De Murmur En esta ocasión Es que Es apenas El segundo álbum Y es un paso Enorme Si bien Siempre ha habido Muestras de eso Desde el principio Ahorita Lo cimentan De una manera Brutal Es una banda Absolutamente Recomendable Es una banda De gran propuesta De mucha vanguardia Que Si continúan En este En esta vena O en este camino Yo creo que nos pueden Entregar muchísimo Material de calidad Para poder Seguir Disfrutando Si eres Alguien Que está Un poco Más Apegado A la Música Extrema Y quizás No te No te Acercas Mucho A la música Fuera Del Círculo Del metal Yo creo que Escuchar Este Murmur Murmur Te va A invitar A tratar De buscar Sonidos Que si bien No tienen Que estar Encasillados En la estructura Tradicional De Cualquier Género De metal Que tú quieras Siguen Sonando Brutales Densos Oscuros Etcétera Etcétera Yo les recomiendo Murmur El álbum Murmur Que no tiene Mucho Que salió Busquenlo Ya saben Estamos en La red Mundial Todo se puede Encontrar Está el Bandcamp De la banda Está el Facebook De la banda Donde pueden Escuchar Muestras Y retazos De este Cadáver Suculento Recuerden Yo soy Carlos Muchas gracias Nos vemos En la próxima Hasta luego